De noviembre de 2009 corría En la sierra de Orejón La muerte andaba ese día Porque el soñero que viajaba Marberito corren días Un tajón noventa y seis Corre más en la otra línea Y en el chico que viajaba Manuelito y su familia Pero nunca imaginaba Que allí perdieran la vida Era un sábado por cierto El medio oscuro corría Por la sierra se paseaba La muerte andaba ese día Pero nunca imaginaba Por ir Manuel ese día Era muy buen amigo Veintitres años que viajaba Veintitres años que viajaba De la dinastía Torre Y de la familia Díaz Y de la familia Díaz Ya que anduvo en buenos carros El hombre se divertía El hombre se divertía Manuel Torre Le fuiste grande El hombre se divertía Buen hombre y muy buen amigo En la reserva descansa Ay, ya, 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 ya.